Y voy aquí llego, el ave serpenteando, ensinando con amor. Vamos llamando, el ven llegando, el llega fuerte a vibraza, concentración, caminación, va y conduzir el corazón. Vamos llamando, el ven llegando, el llega fuerte a vibraza, concentración, caminación, va y conduzir el corazón. Firme está en el pensamiento, que allí voy aquí llego, el ave serpenteando, expandiendo el amor. Firme está en el pensamiento, que allí voy aquí llego, el ave serpenteando, ensinando con amor. De boya branca, llamó su fuerza, trazo los misterios, da lua astral. De boya branca, llamó su fuerza, trazo los misterios, da lua astral. Y voy llego, el ven llegando, con mis llego, la luz espiritual. Y voy llego, el ven llegando, con mis llego, la luz espiritual. De boya branca, llamó su fuerza, trazo los misterios, da lua astral. El amén serpenteando, expandiendo amor, firme sano pensamiento que allí voy aquí llegó, el amén serpenteando, ensinando con amor. ¡Gracias!